Hola, gracias por estar siempre, por acompañarme. Vamos. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisiera hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos son niños, me empezaste mal, y yo te di mi vida, si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, en una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame, o igual que ayer, o más que ayer. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras. Si te vas, si te vas, si tú te vas, irá contigo el tiempo, y me mejorará, te seguiré queriendo, cada día más. Espérale que vuelvas, si te vas, si te vas. Si te vas, gracias.